Los votos de Junts Palsí y la CUP sacan adelante en el Parlamento catalán el documento que fija la llamada desconexión de Cataluña. El próximo viernes el Gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros la respuesta jurídica a ese desafío. La Mesa del Congreso deja en suspenso que Convergencia tenga grupo propio. Y Mariano Rajoy ha llamado a los líderes políticos para buscar apoyos.